Mi gente, estamos en el día 38 de Reto, 3.000 kilómetros. Ya hemos recorrido más de 1.000 kilómetros de terrenosa. Y hoy entramos al casco urbano de la capital de Ciudad de México. Y mañana vamos a entrar al corazón del país, al centro de la Ciudad de México. Les invito a todos en la capital que quieren correr con nosotros. Aunque sea un kilómetro, no importa. Porque lo importante es apoyar a los sueños de los niños de Honduras. ¡Nos vemos, mi gente! ¡Todos! ¡Qué le da la gana, dice Franco! Hoy le faltan 20 kilómetros todavía. Manden su regalito, manden su galaxia. Ahorita vemos con quién hacemos batalla. Nadie quiere aceptar las batallitas. ¿Qué le da la gana? ¿Qué le da la gana? ¿Tres kilómetros? ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo que están haciendo! Y eso y es con las donaciones de TikTok. Así es, son con donaciones de TikTok. De igual manera, ya saben que pueden ir a donar a la página RetoTresMil.com. ¡Qué bonito! De educación. ¡Suscríbete! 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 Estamos en Cuautitlán, Iscali. Realmente la calle no sé, estamos pasando por el Fiesta IND de aquí de Cuautitlán, Iscali. ¡Suscríbete! Mira, nosotros, te comento, nosotros venimos de paso, venimos con el señor Chimpur Llama, él está recorriendo 3.000 kilómetros desde Ciudad Reino, Zatamaulipas, hasta llegar a Honduras. Entonces, ahorita, él está corriendo, entonces, ahorita, este, venimos solicitando el apoyo estado por estado, nos lo han estado brindando protección civil, policía y vialidad, entonces, por eso me pasaron el número que realmente no sabía. ¿Perdón? Estamos pasando del Fiesta IND de aquí de Cuautitlán, Iscali, y la Toyota Cuautitlán hacia el Estado de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuáles son los héroes? Muchas gracias, la verdad que sí, así cuando tiene compañía, corre mucho mejor, se siente mejor, le sube el ánimo, yo creo que ya cuando esté aquí, ya va a ser un plus para que él siga y no decaiga. ¡Perfecto! La verdad que es muy lindo. ¿Cómo va? ¿Cuánto le queda ahora? Le faltan como 19 kilómetros todavía. ¿19? Sí, todavía, este, nos atrasamos un poco por ahí, pero, bueno, así no se detiene, ya saben que no para, y es probable. Ok, perfecto, no, 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 no le queda tanto, pero igual está bien. Lo importante es que está corriendo, qué bueno, qué contento. Vamos, dené tap tap y compartan, tap tap y compartan. No se olviden de mandar su regalito, gente. Vamos, vamos, vamos. Su regalito. Cuénteme, ¿quién de ustedes? Puede saludarlos, porque está muy cansado, no había parado, ya lleva bastante recorrido, entonces le vamos a dar un poquito de tiempo para que pueda descansar y conversar aquí con los amigos que vinieron a saludarlos. ¡Se vino fuerte el agua! Se vino súper fuerte. ¡Híjole! Estamos con granizo. Gente, lo que está cayendo es granizo. Ya resguardamos allí en la camioneta tantito. Sí, por mientras pasa. Ahorita seguimos. Venga, aquí está por ti. Gente, para que miren, está cayendo granizo aquí. Aquí estaban cayendo los pedacitos de hielo. Está cayendo granizo. Ahorita el ching se metió aquí porque le empezó a caer en la cabeza pedazos de hielo. Increíble. Nos pasan unas cosas a nosotros. ¡Dios mío! ¡Ay, esto está frío! ¡Alla! ¡Pinche Frank! ¡Ah! ¡Tengo dificultad escénita! Esto es un desastre, gente. ¿No pensamos que esto fuera a pasar? Lo siento. ¡Dios Santo! ¡Ay, qué diosita! No mando esto, niña. Yo estoy ya súper empapada, toda mi espalda está empapada, Mitch ya las piernas igual ya, poniendo la espalda ya que igual se ve está mojada, cubrir de granizo. Lo importante es que ahorita tuvimos que reguardar a Shim, es muy peligroso más que nada porque él ya ha sufrido también de su rodilla. Sí, yo sé que quieren ver a Shim, gente, pero el agua está... para que se den cuenta las dificultades que el equipo tiene que pasar, las dificultades que Shim tiene que pasar para poder llevar la ayuda a esos niños, para poder darles la educación que merecen esos niños. Nos quedamos a... él llevaba 33.6 kilómetros. Nos quedamos a 6 kilómetros de terminar el día. Shim acaba de decir que va a continuar, ahorita vamos a ver, creo que nos va a tocar correr o caminar, bueno, creo que correr en el agüita. Todo sea por esos niños, para que tengan una educación de buena calidad, nada más vean los sacrificios que Shim hace para cumplir ese sueño. Bueno, ahí vemos que Shim está saliendo. aquí, se lo busco por allí. Papi, pero apure, porque tengo que grabar. ¡No! ¡Chambé, Lupe, chambé! ¡Uy! ¡Hey, Lupe! ¡Vaya ahí para todos los admiradores de Lupe! Los vecinos están en modo serie y nosotros cantando por internet. No, 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 no. Tranquilos, ya pongamos una música seria. Ay, Dios mío, se nos pasamos. Sí, se me salió poquito, pues. ¿Se me salió, pues? Se me salió, pues. Carcajada, porque cuando antes de que empezara a llover... ¡Gracias, gracias! Un enorme abrazo a la distancia. Mande su regalito, mande su pulserita. Bueno, creo que hoy fueron los últimos días de estos tenis. Los acababa de sacar, pero ya valieron chetos con el agua. Se abrieron, así que... Pues le encuentro una zapatería por ahí. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Y se me dicen que, ¿qué? ¡Qué! Aquí, mira, unas batallitas. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos, denle tap-tap a la pantalla y compartan! No, a nadie. Mira, es que Frankie se ve en el rollo porque conmigo se contactan todas las personas que quieren venir a correr con el ching. Algunas personas que le mandan dinerito también. Entonces... Frankie se pone celoso, Frankie. ¿Qué me va a ir a la batallita, Frankie? ¿Qué me va a ir a la batallita? ¿Yo? ¡Ponida! ¿Qué he hecho? No, yo no he hecho. Y que la verdad he hecho yo que la gente... ¡Vamos, vamos a utilizar en el Estado de México! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muchas, vamos, vamos! Hey, Nery, tirémosle. Yo sé que tiene 1.7 millones de seguidores, muchachos tan fuertes. ¡Es mentira! Ustedes no le dan caso a Franklin. ¡Es japonés! ¡Vamos, muchachos! Ya no se va apoyando ahí un... ¡Vamos! ¡Vamos a los últimos metros de chingos! ¡Qué fea señora, la neta! ¡Qué fea señora! ¡Qué fea señora! ¡Qué fea señora! ¡Qué fea, qué fea! ¡Mira si lo atropellan! ¡Ya nos mandó advertencia! ¡Porque casi nos atropellan a mí! ¡Señora grosera! Lástima que no andaba yo ahí abajo, que lo hagan cuando yo andaba ahí, corriendo con chingis, van a ver. Si corre nuestro héroe mañana, nuestro guerrero de Dios, claro que si, no hay día que no corra, a él no le importa, yo iba el tren de relampague, o caiga el lava, no le importa. Mañana llegamos a Ciudad de México, todos atentos para que se puedan unir quienes puedan. Si, como dice Mitch, ya vamos a llegar mañana a Ciudad de México, estense atentos, fíjense donde vamos a terminar hoy, los esperamos mañana aquí para que vengan a darle su apoyo, su apoyo, su ánimo, chingis. Y por ahí, voy a estar mandándole la ubicación a una personita muy especial, que me va a ayudar a juntar un poco de gente, para darle la bienvenida, como chingis se lo merece aquí en México, esperemos que se den, esperemos que se den. Diga, cual fue su experiencia, creo que es algo muy bonito, sería algo muy bonito. Yo me asoco, yo me asoco. Mañana debe ser bueno el live, así que pendientes todos. ¿De qué hora comenzamos mañana? Mañana. Bueno, cometí un pequeño error, nos olvidamos de que a Ching le contaba su reloj, porque cuando fuimos a comer, ahorita, ya está en la construcción de una escuela. No, 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 no.